La pierde Pichot ante la marca de Rivas que sale por la banda derecha, la pisa la masa, la trae para atrás, sale bien, prolijo con el número 22, Rodríguez que lo va a encarar a Alvarado, tira al centro, sale de la rebota, la pelota de Grimi, juega hacia atrás, le va a pegar el número 4, gol, gol, de Montevideo Wanderers, el número 4, Santos, Pif de Grimi en el cierre, pivotearon bien, la jugaron para Santos que apareció de frente, remate rasante, el palo derecho del chino Saja que no pudo hacer nada, gana Montevideo Wanderers en 9 minutos, el segundo tiempo 1-0. Crónica de un final anunciado, Racing salió al segundo tiempo dormido, se estaba quedando, no encontraba la pelota, la dominada de Montevideo Wanderers y estaba al caer en una jugada que parecía que no iba a pasar a mayores, la terminó parando el número 23, Rodríguez, pase de atrás, de frente al arco de Liga Santos que la ha cruzado, no pudo hacer nada, el chino Saja, y ahora Racing tiene que levantar. Y entra Ray Mundes para darle un poco de aire en los últimos minutos, y que no se venga tanto Racing con esta insistencia de buscar el gol de visitante, pero pasó la lavanda de hecho para que se venga, por eso es sorbo, Brian Fernández, final que era el punto de pelota, gana Fernández, ¡GOL! ¡GOL! Se elevó el más petición de la lantera de la Academia. Un buen frontazo que se echó el travesaño. Y que a Xomal está detrás del grupo Uñad. Con el que la Academia en 42 minutos consigue el empate. Y el tan deseado gol de visitante. Bienvenido a Brian al gol. Bienvenido a Brasil al partido. En 42. Y Guaranguán decidió 5-1. Para adelante, comentarista, del redactor, disculpe. Le dije que Brian al francés iba a entrar y iba a hacer algo hoy. Entró, mojó. Tercer gol de Brian al francés en el Libertadores. Unos goles del juvenil con esta copa. Ahora le da el empate de visitante a la Academia. Más que contento Diego Coca. Y va a entrar, va a volver a jugar Luciano Lolo en la Academia.